Me gusta Fashion Shop, es la primera tienda en Juan de Acosta que te ofrece las últimas tendencias en ropa para damas, caballeros y niños. Además puedes encontrar gorras, camisetas, accesorios y calzados para dama y caballero, bolsos de fiesta, gafas, juguetes, correas, prendas íntimas y todos los artículos que están de moda. Nos consigues en la calle 7, número 449, local 2. Me gusta Fashion Shop, porque estar a la moda es tu necesidad.